Me diste el corazón, ay, mala mujer, ay Si jugaste conmigo, ay, si te burlaste en mi cara, si quisiste Ay Hoy siento que te pierdo La última gota de licor Que queda en mi botella la dedico a ti La última gota de licor Qué sorpresa me llevé Al descubrir tu traición ¡Ay! Le tengo que confesar, hermosa Hostia, a mí me tiene enfermo Cuando la tengo cerquita No me puedo controlar ¡Ay! 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 Y lo nuestro sí se acaba Te lo advertí Te llevé serenatas Las mejores flores para ti Las corté Por tu amor he dejado mi mundo He perdido mi rumbo Lo he hecho todo por ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!